El oficialismo asegura que en el pedido de juicio político en contra del vicepresidente, la oposición no ha podido recabar las pruebas que demuestren las supuestas irregularidades de las que se acusa a Jorge Glass. En la oposición hay expectativa en torno a la reunión del CAL que deberá definir si da o no paso a la solicitud de enjuiciamiento. A pesar de que aún el Consejo Administrativo de la Legislatura no se reúne para definir el futuro del pedido de juicio político en contra del vicepresidente, en las filas gobernistas se adelantan y aseguran que la oposición no ha podido demostrar con pruebas la supuesta responsabilidad política de Jorge Glass, que han revisado la documentación adjuntada por la oposición y que en ella no se demuestra ningún indicio de responsabilidad del vicepresidente. De lo que yo he podido revisar hasta ahora, los elementos no son elementos probatorios en los cuales se acusa de acciones directas que el señor vicepresidente haya realizado, en las cuales haya incurrido en una de las causales determinadas en la Constitución. No presentan dichas pruebas, presentan elementos circunstanciales, recortes de periódicos. No se puede acusar absolutamente a nadie a través de lo que uno encuentra por internet. Pero por ello están seguros de que el pedido de juicio debe ser inadmitido. Debe no calificarla porque no tiene los elementos sustantivos, que es el ámbito tanto constitucional como político, para poder ejercer o llevar adelante un trámite de juicio político. Cosa que rechazan desde los sectores que firmaron la solicitud. Luis Fernando Torres asegura que el CAL tiene la obligación de dar paso al pedido de juicio. Este organismo deberá limitarse a contar las firmas, a verificar su autenticidad, comprobar que las pruebas están debidamente anunciadas y no más. Reconoce que es complejo buscar la relación de la responsabilidad política del vicepresidente, pero que no es imposible. Pero se necesita de una argumentación contundente y ese será el mayor desafío que tendrá la oposición a la hora de encontrar el nexo entre el personaje vicepresidente que tenía a su cargo el control y aquellos que ya han sido sentenciados por esos delitos. Se anuncia desde la asamblea que es probable que la próxima semana se reúne el consejo administrativo para poder analizar el pedido. De esto dependerá si esta solicitud avanza al siguiente escalón, que es la Corte Constitucional. Informo Javier Gallo.